Ok, siga Rizual Ya te baja y espina A todos Cuando se quiere como te quise Trate de cerrar la herida que abriste Prometo amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Uuuh! ¡Una cabezosa! ¡A la vieja! ¡Qué traicionera! Y ahora suena Cuando se quiere como te quise Trate de cerrar la herida que abriste Prometo amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Uuuh! ¡Eso! Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hace tiempo que yo me encuentre rogaré por tu alma Hace tiempo que yo me encuentre rogaré por tu alma Díganle que yo me encuentre rogaré por tu alma Hace tiempo que yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Azul! Y si, si la ves Díganle que la quiero ver Que regreses de donde estés Que sin ella yo moriré Después de mi vida, que solo vivía Y ahora en silencio, de pena y de amor Las horas son días, los días son años Se andaba mi vida pensando en su amor ¿Por qué se ha marchado? ¿Por qué me ha dejado? Dejar de mi alma un hondo dolor ¿Por qué se ha marchado? ¿Por qué me ha dejado? Dejar de mi alma un hondo dolor No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si yo vuelvo a pasar No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si yo vuelvo a pasar No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si yo vuelvo a pasar No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si yo vuelvo a pasar Sigo del tiempo, me he dado cuenta Que posible poder olvidar Chimitos Seguimos para adelante Seguimos paraciando nuestro arte